Yo que tengo ahora 38 años, pues mi recuerdo de la actualidad política siempre ha ido asociado al mundo y yo lo que os deseo son otros 30 años por lo menos, o muchos más, sirviendo a los españoles. El mundo vino a refrescar una parte del ambiente de los medios, había algunos medios tradicionales y otros que habían iniciado el camino con la transición política y aportó lo que siempre necesita el periodismo, contrastes. Para destacar, brillantes, brillantes en 30 años, ponle más de 100 portadas. Una portada que inicia el cambio de milenio, que es la caída del muro de Berlín, y hay otra portada que cierra ese cambio de milenio, es cuando ya, digamos, ha cambiado claramente el milenio. Ya estamos en el siglo XXI y estamos en otro momento histórico, que es el atentado contra las Torres Cameras de Nueva York. Y ha querido ser una especie de arma de la ciudadanía, y yo creo que el mundo es un periódico lleno de buen sentido. El periódico fue una sorpresa, porque además tuvo el acierto de contratar desde el primer número a gente muy interesante, periodistas muy interesantes. Él se cambió, entre otras cosas, pues porque era también un periódico nuevo, distinto quizá. Cada vez que celebramos que un periódico medio de comunicación está 30 años, yo creo que es una fiesta democrática también, lo es, ¿no? Sobre todo en el mundo de la política ha sido un referente de todos los órdenes. Indiscutiblemente el mundo es uno de los grandes protagonistas en los cuales los españoles se asoman para ver lo que está sucediendo en la actualidad de nuestro país. Y ha contribuido al pluralismo, al intercambio de ideas, al intercambio de opiniones, y a asentar un periodismo moderno y a veces un tanto transgresor, que no está mal, y que yo creo que es bueno para una democracia que pretenda seguir estando viva. El mundo consiguió romper con ello, aportar una forma nueva de investigación, de defender la libertad, de enfrentarse a ciertas estructuras que bloqueaban el contar la verdad. La portada de las confesiones de Amedo fue una portada fuerte, desde luego. Cuando aparecieron los cadáveres de la Seizabala, estaba en el Ministerio del Interior, y ahí salió adelante el compromiso que tuvimos de esclarecer los hechos, de llegar hasta el fondo. Siempre un periódico de referencia para aquellos que querían conocer un punto de vista concreto, distinto y sobre todo muy valiente. Pero recuerdo otras como las del año 2011, en el que los ciudadanos confiaron en nosotros. El mundo ahora es importante, el mundo en papel, pero también ha desarrollado un sitio web online, que es muy, muy importante, con 20 millones de usuarios únicos, y así que está en una transición, y ha desarrollado la actividad online, lo que es muy importante, muy apreciado, muy utilizado por los usuarios, y así que es, en una manera, el futuro del mundo. Ok, el papel, pero desarrollando muy mucho la actividad online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!